Y ya que estamos más adelante, seguimos. Vale, me gustaría dejar aquí una caja escondida donde pueda ir metiendo toda la arena, la piedra, todo lo que vaya consiguiendo y de momento lo que no puedo guardar abajo o arriba. Mejor dicho, aquí estará bien. Vale, pondré todo esto. Ahora mismo no lo necesito. Nada importante, porque no quiero perderlo. Lo importante no lo quiero perder. Y nos hará falta Iron y también el Koal, que me lo he dejado arriba. Vale, vamos a buscar el Koal. El Koal, el Clay, Clay, Clay. La palabra en inglés es Clay, Arcilla. Vale, salimos con mucho sigilo, que eso es imposible en mí. Pillamos la arena. No la necesito, pero me la llevo. Y el Clay, aquí. Había algo más. Bueno, podría llevar la carne. La mitad de la carne. Esto lo voy a poner aquí y ahora enseguida lo cojo. Y un poco más de madera. Hasta 1000. Los Repair Kids no son necesarios. El Candelabro sí. Creo que ya está todo. Bueno, la roca, por ejemplo. Y estas dos cosas. Y yo creo que ya está todo. Hay más cosas que se pueden coger, pero... Ahora mismo... Nos falta mucho material. O sea que tampoco... Vamos a darle muchas más vueltas. Bajemos. Ay, me falta la carne. Me falta la carne. Me falta la carne. Venga, para abajo. Que esto huele un pestazo. Que para qué. Corre. Echa una peste. Corre para abajo. Eso es. Deja la carne dentro, hombre. Perfecto. Y ahora solamente necesitamos... Cavar y poner la forja. ¿Recordáis que os dije... Que este pico... No me gustaba? Pues vamos a hacernos otro. Pero antes de hacerlo... Vamos a picar un poquitín. Espérate. Picaremos un poco hacia abajo. Obtendremos más material. Y cuando ya lo tengamos... Lo que haré será poner... A ver... Tres... Ahora. Genial. Nos agachamos y picamos. Una vez ya tenga material... Lo que haré será... Construir un montón de hachas. Y subiré un poquitín más el nivel... Así también de paso... Sé que el nivel me dan... De herramientas. Que ahora mismo lo único que sé... Es que la última herramienta... Me era de 200 y algo. Parece que el túnel... Al final sale recto. Eso es bueno. No sé cuánto tiempo tardaré... En encontrar el filón... De mineral. Puede que... Mucho. Así que hay que armarse de valor... De paciencia... Y... De al cariño. Este tiene pinta de otro color. Bueno. Ahí vamos. Y otro vídeo aburrido... De picar y picar y picar. Y hacer minas... Me gusta muchísimo. Buenísimo. A ver... Uy, aquí también cambia el color, vale. Bueno, no, no, esto pasa frío, ahora pasa frío. Ahora pasa frío, madre mía. Venga, quítate esto, que descotadita vas. A ver. Eso es. Genial, fijaos, ya tenemos un túnel más o menos decente. A partir de aquí ya podríamos parar y hacer otra vez la base en el interior. Nada, seguiré hacia abajo, un poquito más. En total no perdemos nada. Un poquito más, dos o tres. Se nos ha olvidado plantar las semillas amarillas. Mañana por la mañana buscaremos y plantaremos esas semillas. Eso es, otro más y listo. Y aquí ya sí que nos quedamos. Entonces iré construyendo una... Aquí sí, aquí ya sí nos quedamos. Este es el final del túnel. Un túnel largo, 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 largo. Lo que nos permite estar más tranquilas. Aunque con esta gente, tranquilidad... No, la tranquilidad no existe. Y aquí sí. Así que... Así que... Gracias. Vale. Bueno, no está mal. A ver qué encontramos, porque no las tengo todas conmigo. Todavía nada. También nos faltan focos para iluminar la zona. Muy bien. Esto que estoy haciendo ahora es para picar y construir la puerta. Creo que se podrá poner sin problemas en esta zona, aunque no estoy muy seguro. No pasa nada que piquemos y nos equivoquemos. Luego lo reparamos con las rocas y ya está. Lástima que no haya encontrado esto antes. Mira que estaba cerca. Venga. Me he pateado todo el mapa. Y al final lo hemos dado con ello, pero nos ha costado. Vamos. Uff. Sudores. Venga. Eso es. Así está bien. Bueno. A ver. Una puerta. Una puerta. De madera. Una puerta de madera normal y corriente. Esta. Venga. Y ahora. Nos hace falta llegar a todos los niveles. A ver. Ole. Ya tenemos la puerta. A ver que tal se puede salir. Eso es. Habría que aplanarlo esto un poco más. Pero. No está mal, eh. Es una buena puerta. Ya te digo que esto habría que aplanarlo. Uy. Eh. No rompan la puerta. Vaya. Pues sí que vamos. Ve. Ay. Vale. Es que voy a romper la puerta. Ahora. Eso es. Por favor. Dembre de. Por favor. Sois. Perfecto. Y aquí le pondremos unas escaleras. Que eso también lo podemos hacer sin problemas. A ver si nos deja ponerlas bien. Vale, a ver. Va a ir bien, sí. Va a ir bien, a ver. Bueno, entre comillas va a ir bien. Ha habido un error. Pero bueno, luego ya lo corregiré. De momento vamos a cubrir la puerta y a ponerla más fuerte. Eso también. Perfecto. Necesitamos poner la forja ya. La forja la pondré por aquí. Y para ir más rápido, esto me lo voy a poner. Vamos a construir... Vamos a construir... Vamos a construir... Un montón de hachas. Y otra caja. Otra caja de seguridad. Y luego la romperé. 100 objetos serán suficientes. Y... 100 objetos... 250... No, 100 serán suficientes. Allí van. Venga. Y esta caja la vamos a poner. Vamos a ver. Muy bien. Por aquí, ¿no? Vamos a ver. Parad, parad, parad. Parad. A ver, siete. La cajita. ¿Dónde ponemos la cajita? Adentro. Mira, ya de nivel 300. Muy bueno. Pues todo fuera. Venga. 304. Muy bien. 304. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para construir... Para tener el siguiente nivel se necesitan seis. Llevamos cinco. A ver si es verdad. Seis. Y ahora el séptimo. Eso es. Nivel verde ya está muy bien. El daño a la entidad es de siete. De esto. Teniendo en cuenta que... 7,45. Pues 7,49. O sea, va subiendo. Eso es muy bueno. Lo que pasa es que es tan lento. Vamos a pararlo. Y vamos a coger el pico nuevo. Recipes. Oro a Sibes. Y pico nuevo en 40 segundos. Metemos esto aquí. Y esto también. Y por qué no. La piedra también. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Esto. Fuera. Y también construiremos... Ah. Con las 146. Pues pillamos un poquito. Construiremos un campfire. Que lo necesitamos. Y también construiremos... Un campfire todavía no lo puedo poner. Me hace falta... 307. A ver. Va bastante bien. ¿Qué quieres que os te diga? Va muy bien. Pega fuerte. Vale. Bueno. Nos hará falta tiempo para encontrar... El filón o lo que sea. Cuando lo hayamos encontrado será mucho más fácil. Eso da más miedo. A ver. Se estaba muriendo de hambre. Y no me da cuenta. Dale. Hombre. Dale comida. Pobrecica. Dale comida. Patatas fritas de estas. O cocidas. Y la otra. A ver si así sube la puntuación. ¿Qué más? Bueno. No sé vosotros. Pero para mí. Cavar un poco más. Y después meterle caña con la... Con la taladradora. Y ya veremos qué sucede. A ver. Creo recordar. Que en los sitios donde había clay. Normalmente también hay mineral del otro tipo. Estaría bien. Acabar en esta dirección. Esta dirección. Estaría muy bien. A ver qué hay. Muy bien. Vale. Fabriquemos entonces piedras. Porque tendremos que recubrir todo el techo. Y tal haré estas escaleras. No me hace ninguna falta. Lo que me hace falta es seguir excavando por aquí. Para obtener un túnel mucho más preciso. Y lo que haré también es cubrir, ya digo, la parte de arriba del techo. Para que cuando caigan. Si es que caen. Nunca se sabe. Pues no tenga ninguna oportunidad. Porque yo tengo que tener ventaja. No sé. Todo esto parece piedra. O sea que no me voy a preocupar. Ahí va. No sé. No sé. Estoy listo. Perfecto, me hará falta un frame o dos, creo que con dos ya tendré bastante, pero un par de frames, ya estarán bien, me gusta llevar siempre encima los cuantos, pero madera, craft, hostia, no va a acabar, pues no, que se acabe ya porque yo lo necesito ahora, hombre, a ver, hagamos, uy, un pelo, una aquí, otra aquí, y vamos a poner esto también, a ver, esto por aquí, y otro frame, vale, vamos a poner una roca en este sitio, aquí debajo, ¿qué ha pasado? Pues nada, ahí está eso, y se cubre con mucha comodidad, eso es, bien, 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 vamos a empezar cubriendo el techo, esto será suficiente, lo que pasa es que no tengo suficientas rocas, pero bueno, al menos hemos conseguido poner aquí un montón de material, bien, ¿qué más? ¿qué más? 11 rocas más, venga, que esto será chupado, esto estará chupado, aquí esto, aquí esto, perfecto, yo creo que más o menos, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Muy bien, nos llevamos todo para abajo. No está mal, hemos construido el túnel muy rápidamente, seguro que hay gente que lo hace mucho más rápido que yo, pero yo estoy muy contento de cómo lo he hecho, y nos ha quedado fantástico, vale, entonces, aquí pondremos la forja, eso significa marcar el terreno, marcar el terreno con un quick waypoint. Bueno, un poquito más para acá. Así más o menos, es que claro, no se puede acercar más, claro. Ahora, y de aquí no lo muevo. ¿Por qué? Porque ahora pondré toda la zona de arriba con pinchos, ya que vendrá nuestra amiguita y sus amiguitos. Y como no quiero sorpresas, de última hora, pues primero les voy a dar yo la bienvenida a ellos, antes de que ellos me la den a mí. Y espérate, ¿qué ha pasado? Ahora, que pues que estaba agachado, ¿qué va a pasar? Bueno, a ver, nos dirigimos hacia la zona donde estaba esto, aquí. Muy bien, y ahora con mucho cuidado y mucho sigilo. A ver, esto por aquí, así. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Esta es la zona. Esta es la zona. Muy bien, pues ala, ¿dónde está la piedra esta? Y ahora construíamos unos cuantos... Woodlock spikes. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y luego, de los normales, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya está bien. Vamos allá. Aquí mismo empieza todo. Muy bien, son nueve en total. A mejorar. Y ahora... Y ahora... Vamos allá. Vamos allá. Bueno, ya lo tenemos. Cuando venga, que se pinche, vendrá justo encima y al menos así pues que no me hagan tanto daño. Veo que la carretera esta también es un peligro, por aquí van a venir seguro, así que oye que cuando vengan que no me importaría que se parara en un momento a tomar un picnic, un pinchito o algo así. Ahora lo queréis también señalizar esta zona como roja y para eso pondré esto con un par de grandes sobras, tres. Perfecto. Esto será suficiente. Para identificar dónde estamos, dónde están los pinchos. Cuidado, aquí hay pinchos, ¿no? Pues sí. Cuidado, aquí hay pinchos y ahí abajo también. Cuidado, aquí también hay pinchos. Ahí están. Vale, fantástico. Otra vez. Pero macho, ¿qué te pasa? ¿Quieres por favor dejar de pincharme? Vale. Todo esto está funcionando más o menos bien. Nos hacía falta más cosas. Por ejemplo, nos hacía falta... El taladro no tenemos. Vale, nos hace falta combustible. Porque si ahora nos vamos a poner a taladrar, pues necesitaremos un poco de combustible. Plantaré primero las semillas. También nos iría bien acercarnos a la casa grande y saquearla antes de que la rompan. Porque es evidente que cuando vengan no se van a detener y van a empezar a romperlo todo. A ver si hay alguna semilla o alguna cosita nos iría bien ponerlo por la mano. Bueno. Con el taladro las cosas van a ir mucho más rápidas. Pero también van a venir muchas, muchas patrullas. Y eso pues tampoco nos conviene. Vale. ¿Qué más? Sí, porque si vienen muchos pues no vamos a poder con ellos. Tenemos munición pero no grandes cantidades. A ver si encuentro alguna planta amarilla. Había un montón aquí. Mira, 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 mira. Ahí, ahí. Genial. T. En marcha. Ya nos dan ocho. ¿Qué más? A ver si hay alguna más. Y la plantamos inmediatamente. Vamos a ir dejando el vídeo en este punto y seguimos enseguida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.